Sonrido 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 Hace que esta vida se haga mal Soy el caminante que camina contigo todem al cielo levanta la láguna soltido Soy el caminante que camina contigo a tu oreja en el que no deboa equiparte solo mejor el de andar contigo de andar contigo Ahora sí vamos a tocar, mira fuerte Y es caminado siempre tú estás, camino a vida, luz y el mar Y si el camino de valle es hombre de muerte tú siempre estás, tu mano me sostiene Y es caminado siempre tú estás, camino a vida, luz y el mar Y si el camino de valle es hombre de muerte tú siempre estás, tu mano me sostiene No habito todas nuestras respuestas, todas las incensas de todo el mundo Pero si nos juntamos y pensamos, observamos de todas las procedencias que debes de ti Eres la verdad, eres la verdad Oye tú, tú te presumes el examen, quíteme la verdad Entonces asume que el principio fue sabiduría Es siempre por allá, es siempre por allá Sobre toda ciencia, vuelve la verdad Sobre el amor, vuelve la verdad Sobre filosofía, vuelve la verdad Sobre todo, todo, vuelve la verdad Y es caminado siempre tú estás, camino a vida, luz y el mar Y si el camino de valle es hombre de muerte tú siempre estás, tu mano me sostiene Y es caminado siempre tú estás, camino a vida, luz y el mar Y es caminado siempre tú estás, camino a vida, luz y el mar Y es caminado siempre tú estás, tu mano me sostiene Y es caminado siempre tú estás, camino a vida, luz y el mar Y es caminado siempre tú estás, camino a vida, luz y el mar Cuando llego de vida, mi luz ya me queda en tensión Bájame con tu presencia mía, tu presencia en mi vida De amarga y soledad Mi luz, mi verdad, mi luz, mi verdad Así es que tú, 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 tú. Tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal!